Un taller subsidiado por el ICATMI, con sede en la Casa de la Cultura de Paracho, es hoy en día la única opción pública y gratuita para que una nueva generación adquiera los conocimientos en la elaboración de guitarras en su capital mundial. Es que como nada sabes, es un solo maestro. Si realmente fuera una formación, lo que es una escuela de laudería, como debe decir, entonces habría ya diferentes especialidades. De la guitarra, guitarra romántica, guitarra eléctrica, guitarras antiguas, etc. Son apenas 12 alumnos los que se forman con el maestro Carlos Piña, una de las figuras más respetadas de este pueblo mágico, quien en entrevista lamenta que no exista una escuela formal, grande, que pueda especializarse en materias específicas y de cabida a muchos más niños y jóvenes. Me hacen esa pregunta a mí, una escuela de laudería. Me digo, bueno, para soñar está bien, pero para que se lleve a cabo la veo muy difícil. La veo difícil porque, en primera, un presupuesto. Y la segunda, que, pues, no es menospreciar a mi gente de mi pueblo, pero sería la que menos participaría. Más bien, sí sería para los de abuelo. Para el pueblo. Sí. A pesar de que Paracho es una marca registrada de guitarras artesanales, quienes la conforman no la explotan en su máxima dimensión y nunca se han organizado formalmente para hallar buenos métodos de trabajo. Pero, desafortunadamente, en cuestión de la guitarra, la mayoría somos, pues, individualistas. Entonces, pues, yo he visto que ya, a pesar de los años que tiene, no se ha logrado ese objetivo. Sí, pero ese era el verdadero objetivo. Jorge Alfaro, otro de los lauderos reconocidos en el municipio, coincide en la necesidad de más talleres, de procesos formativos, e incluso de una disciplina fiscal para pensar en vender más, sin que se descuide la calidad. Con todo y eso, las nuevas generaciones irrumpen en Paracho. Un ejemplo es Juan Guipe, que a sus 26 años ya elabora instrumentos para maestros como Fernando Soto, uno de los guitarristas más respetables de la música flamenca. Creo que sí ha bajado el interés por la construcción de guitarras. Sí, como que no surge ese interés, ya, como antes. Antes, este, la gente se dedicaba porque no tenía otra, como, pues, pues, como segunda oportunidad, ¿no? Pero sí, ya lo tomamos como una segunda oportunidad. Pero, bueno, ahorita sí ya no te pones como que, no, no te pones ni siquiera, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.